La memoria y el espíritu rebelde y combativo La memoria y el espíritu rebelde y combativo Es un problema de una ingeniería con un filo brutalmente represivo Que refleja en gran medida la situación en que nos encontramos Fundamentalmente los trabajadores y los sectores populares Que es sobre quienes de verdad recae con todo el peso la represión policial Que refleja y se puede ver claramente en como las cárceles venezolanas en este momento Están repletas de trabajadores, de dirigentes comunales De dirigentes sindicales Porque se han puesto al frente a reclamar demandas como Salarios según lo que establece el artículo 91 de la constitución O que han confrontado el aparato represivo mismo Y por qué no Porque se han planteado algunos cambios en algún momento Y así como actúa un aparato represivo en aquel entonces También está actuando uno en este momento Por cierto muchos de los que hoy en día son gobierno Vienen de aquel proceso Y reivindican el Caracaso El llamado Caracaso Por supuesto de manera cínica De manera muy perversa Pero gobierno y estado al fin Entonces yo quiero decir esto fundamentalmente por lo siguiente Porque si Los jubilados Los pensionados Y los trabajadores siguen en una búsqueda Pero en medio de esa búsqueda También nos podemos equivocar Porque siguen actuando Los burócratas ¿Verdad? Y los operadores políticos De los dos cúpulas O sea no solamente por un lado Por ejemplo en el caso de los trabajadores La central bolivariana La mal llamada central socialista bolivariana de trabajadores Sino que del otro lado también están los sectores Que actúan como correa de transmisión De la política de los partidos patronales Y se puede expresar por ejemplo En eventos como el que viene el 9 de marzo O sea eso es muy importante tenerlo en cuenta Porque en todo caso Quienes reivindicamos Legítimamente Y genuinamente El espíritu De lo que fueron las jornadas El 27 de febrero de 1989 Tenemos que intentar actuar En la realidad Con una coherencia Para intentar Colocarnos en la calle Para responder A las demandas genuinas A la población Como salió la gente En el 89 Que salió Contra el aumento del pasaje Y en general Contra todo el paquete Que imponía El gobierno De Carlos Andrés Pérez Atendiendo el Fondo Monetario Internacional Y como esas expresiones políticas Que se recomponen Que tienen caras nuevas Pero que son parte de lo mismo Siguen actuando Por un lado el gobierno Y por un lado La oposición patronal Entonces Para cerrar Yo creo que el llamado Tiene que hacer eso Lo que yo entiendo Y una de las grandes reflexiones Que yo saco De eventos como los del caracaso Es que si no peleamos Si no peleamos No vamos a poder recuperar Derechos fundamentales Que nos han arrebatado Entonces yo creo que la cosa Tiene que pasar por ahí Organizarnos Con sentido de clase Con autonomía política Con nuestras propias demandas Y sobre todo Levantando una alternativa De lucha Para que no sigan Engañando a los nuestros Para que no sigan Engañando a los trabajadores Para que no sigan Engañando a los sectores populares A las mujeres A la juventud Y poder levantar De verdad Una alternativa Genuina Que responda A los verdaderos intereses De las demandas Población adentro